Meclados, somos Meclados, la misma historia con otro sabor Venimos de todos lados, con bailarismo y mucho color Entonces baila conmigo, que esta Mecla rompe el hielo y rompe el frío Meclados, de todos lados, cambiando, somos piel y corazón Si, somos la sangre que corre en la vena, si, es el sentir de mi raíz Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano, de la misma raza, el mismo color Baila, baila, que para bailar no necesitan lengua Baila, baila, vamos a bailar en la misma fiesta Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano, de la misma raza, el mismo color Somos los originales, super internacionales Escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales En la misma situación, en distintos lugares Somos internacionales, sin importar cuánto ni cuál es